Hola amigos, soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional. Gracias a todos por la sintonía. Empiezo con el problemón que hay alrededor de la selección pinolera de béisbol que viene a la Serie del Caribe a celebrarse el primero al 9 de febrero en el estadio de los Marlins de Miami y en donde el manager será Marmy Menard. La liebre saltó donde menos se esperaba. Hay 18 jugadores que entrenan con el equipo que no tienen visa de Estados Unidos para poder ingresar a este país. Es más, ni siquiera cuentan con una cita para ir al consulado y obtener la visa. Ni siquiera esto. Y aquí se demuestra la incapacidad, la incompetencia de la dirigencia del béisbol de Nicaragua, porque en otras épocas, con Carlos García al frente de la FENIVA, esto lo hubieran solucionado con una llamada telefónica a la embajada. Pero no hay contactos, no hay relaciones, no hay amigos con los cuales solicitarle que a estos jugadores se les atienda para tener esta visa. Lamentablemente. Eso retrata la situación de la dirigencia tan incompetente que hay en nuestro país de todos los deportes. 18 jugadores que ya están entrenando no tienen visa. Cuando este torneo, pues ya sabíamos desde hace más de seis meses que se vendrían. Incluso la base sería la liga profesional de béisbol que empezó en noviembre y transcurrieron las semanas. Ya la liga terminó. El equipo está entrenando desde hace un par de semanas y hasta ahora se percatan que hay jugadores más de la mitad de los convocados que no tienen la visa. ¿Qué decir? La verdad es que da tristeza cómo funciona el país porque con todo y que la dictadura de financiamiento subsidia el béisbol, pero la dirigencia deja mucho que desear. Sabemos que hay jugadores extranjeros y también nacionales que no tienen la visa y falta menos de una semana para el viaje. A estas alturas ese es el problema que hay. Cuidado, no viene el equipo que uno estaba analizando que vendría la serie del Caribe porque podría tener algunas bajas importantes, sobre todo con los extranjeros que le darán mucha fortaleza ofensiva al equipo. Dicen que hay dos de los buenos peloteros extranjeros que no tienen el visado, que algunos tienen el problema que en su país pidieron visa de trabajo y ahora quieren una visa para venir con la selección de Nicaragua y se encuentran con ese choque de solicitudes. Y por ahí el problema ha surgido alrededor de la feniva del béisbol de la selección y de la serie del Caribe, que no se sabe cómo se va a solucionar este problema porque, repito, parece que no hay ningún tipo de vínculos, relaciones que les facilite la gestión a los dirigentes allá en Nicaragua. Vámonos al béisbol de grandes ligas. Ayer se anunciaron a los tres peloteros que serán exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown, que es el santuario de los peloteros del béisbol de grandes ligas. Ahí están todos los grandes, los que tuvieron grandes cifras, los jugadores de impacto, los que fueron mediáticos, los grandes jugadores en Cooperstown. Pues bien, año con año se da a conocer la votación por medio de la Asociación de Escritores del Béisbol de Estados Unidos y los peloteros tienen que recibir el mínimo 75% de los votos para poder entrar. Y entonces solamente tres consiguieron la cantidad de los votos suficientes. Encabezó el pelotón el dominicano Adrián Beltré, que se convierte en el latinoamericano número 19 en Cooperstown y apenas en el quinto dominicano. Lo acompañan el catcher de los mellizos de Minnesota, Joe Mauer, y el toletero de los Rockies de Colorado, Todd Hilton. Hablemos de Beltré. Es el único tercera base en la historia de las grandes ligas en batear más de 3.000 hits y pegar más de 450 honrones. Una tercera base que consiguió cinco guantes de oro. O sea que bateando y defendiendo era muy bueno, Adrián Beltré. Y ayer, en la llamada que le hacen, está junto a su familia, se emociona, pero ya estaba prácticamente dado el hecho de que la garantía, la seguridad que Beltré iba a recibir los votos suficientes. Beltré recibió el 95.1 de los votos. Es el segundo latino con más votos en la historia. El primero, Mariano Rivera, que entró unánime, o sea, con el 100%. Todd Hilton, también entrará al Salón de la Fama, recibió el 79.7 por ciento de los votos. Y Joe Mauer, el catcher de los mellizos, el 76.1. Los tres estarán siendo exaltados en la ceremonia que se va a realizar a mediados de este año. Beltré pegó en total 3.166 imparables y pegó 477 honrones. Gran tercera base, el primer latino en entrar fue Roberto Clemente. Ahora ya tendremos al número 19. Los dominicanos en Cooperstown son Juan Marichal y Pedro Martínez, ambos pitcheres. Vladimir Guerrero, que fue un tremendo bateador. Y el último fue David Ortiz, que en medio de la polémica, porque algunos consideran que usó esteroides para mejorar su rendimiento, pero nunca se le demostró. Apareció en una lista que se filtró, pero nunca hubo una demostración así clara de que Ortiz había usado esteroides. Así que Beltré, un pelotero callado, un pelotero limpio con esto de los esteroides, no hubo ninguna dificultad para recibir más del 95% de los votos para entrar a Cooperstown. Así que otro latinoamericano en el santuario del béisbol de grandes ligas aquí por Estados Unidos. Nos vamos al fútbol, debacle otra vez en el Barcelona. Hoy perdieron cuatro goles a dos ante el Atlético de Bilbao y de esta manera quedan eliminados. No clasifican a las semifinales de la Copa del Rey, los eliminaron. El partido lo empezó ganando Bilbao con un gol de Gorka, después Lewandowski y enseguida otro gol. Ponen el 2-1 a favor del Barcelona, después vinieron tres consecutivos, Sunset, Iñaki y Nico, marcaron por el conjunto del Bilbao y de esta manera ganaron cuatro goles a dos. Eliminan al Barcelona, el Barcelona que anda prácticamente en Arapos, que es un equipo que está teniendo una pésima temporada y está recibiendo cuestionamientos Xavi Hernández, que es su entrenador. Fuera entonces el Barcelona, ya había quedado fuera el conjunto del Real Madrid. La diferencia es que al Madrid lo eliminó el Atlético de Madrid. Es un partidazo que todos disfrutamos y al conjunto del Barcelona se lo lleva, lo elimina, lo saca de la Copa del Rey, el conjunto del Bilbao. En el fútbol nacional, un detalle importante, la Liga Nicaragüense de Fútbol aparece en el puesto cinco en el ranking de las mejores ligas de la CONCACAF. Se imaginan hasta dónde ha llegado. Por lo menos la Federación de Historia y Estadística del Fútbol coloca a la Liga de Primera, Liga de Fútbol de Nicaragua como quinta en esta valoración en el ranking de la CONCACAF. Primero la mexicana, después la de Costa Rica, de tercero la Major League Soccer de Estados Unidos y de cuarto Honduras, de quinto la Liga de Nicaragua. Así estuvo este ranking que se dio a conocer sobre las ligas que tendremos. Hay un problema. Hoy leía una investigación que hace un medio de comunicación nicaragüense sobre el amaño de los partidos. Hay declaraciones de jugadores implicados en los amaños, claro, usando un seudónimo, nombre falso, para que no den con él porque hablan prácticamente cómo es el funcionamiento de los amaños. Ya se suspendieron más de diez jugadores que están en proceso de investigación, pero estos amaños no se van a terminar. Hay gente grande, gente fuerte, mucho dinero que está detrás del manejo de los juegos, del fútbol, pero también se habla que hay amaños en el voleibol y hay amaños en el béisbol. En el Germán Pobares dicen que hay algunos juegos acomodados, sobre todo en aquellos equipos en donde los jugadores no tienen gran salario, entonces les ofrecen los amañadores. Esta gente pues le ofrecen 500 dólares y ellos se van por la necesidad de llegar, de llevar ese dinero a sus casas porque en Nicaragua, con todo y lo bonito que se ven las instalaciones deportivas, pero no hay buen salario, buen tratamiento económico para los jugadores, para los atletas, así es que los amaños de partidos siguen dando de qué hablar. En el deporte nicaragüense ya hay sancionados, la Federación de Fútbol es la primera que le entró a hacerle frente a este problema. Falta verdad, si hay investigaciones del béisbol y del resto de las disciplinas que se han visto señaladas con este asunto de los amaños de partidos. Ya dentro de poco se abrirán los campos de entrenamiento del béisbol de grandes ligas. Tendremos a tres nicaragüenses en el sprint training, a Jonathan Noaisega seguro en el equipo de los Yankees, dice a Denis Martínez que él cree que Jonathan va a terminar siendo cerrador de los Yankees, veremos. También invitados al sprint training, Ismael Munguía de Chinandega, Carlos Rodríguez del nicaragüense, Ribense, que juega con los cerveceros de Milwaukee, estos son los tres y veremos qué trato le dan en el equipo de Tampa a Erasmo Ramírez, que firmó un contrato de ligas menores con opciones de subir al equipo grande en el transcurso de la temporada. Así le pongo punto final a este programa de deportes en Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza, denle like, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. ¡Nos vemos! ¡Gracias!